Leilani dejó la universidad por un año para convertirse en una estudiante misionera. Ella sabía que quería servir en el extranjero, pero no sabía dónde quería enviarlas a Dios. Yo solo quería un puesto para enseñar inglés en algún país del que nunca hubiese escuchado, así que oré y le pedí a Dios que me diera un lugar que no conociera. Y aquí estoy, y ha sido mi mejor decisión. Leilani estaba nerviosa cuando el avión aterrizó en Albania, pero ahora, solo un mes después, está descubriendo el gozo y el desafío de ser una voluntaria adventista. Ella es voluntaria en el Jardín Infantil dirigido por la Organización Humanitaria ADRA, Cooperación de los Líderes de la Iglesia Local. La escuela nació porque creían que invertir en la educación de la comunidad crearían niños y familias felices y sanos que contribuirían a una mejor sociedad. Soy la maestra de inglés del Jardín Infantil. Enseño tres clases y todas son en inglés. Su clase está llena de energía, mientras los niños hacen divertidas actividades. Ser voluntaria no siempre es fácil o sencillo. Leilani ha debido adaptarse a un nuevo idioma y cultura. Cuando llegó, no hablaba albanés. Y luego vine aquí y no entendía nada. Y todos trataban de traducirme. Otro desafío es estar tan lejos de su familia y amigos de Estados Unidos. Pero los momentos de soledad solo reforzaron su confianza en Dios. En solo un mes aquí, mi vida espiritual definitivamente se ha fortalecido. No me lo esperaba. Cada día Dios está allí. Vine aquí y en mi primer día fue como, ¿qué hago aquí? Pero a través de todo este proceso puedes ver a Dios. Y estar aquí es como un, ¡guau! Me tienes y me cuidas. Me sorprende. Es fantástico. Es realmente genial saber que hay alguien que te está cuidando. Por favor, oren por los voluntarios como Leilani, que aceptó el llamado de Dios para servir. Usted puede visitar a adventistasvoluntarios.org para ver una lista de oportunidades para voluntarios. Gracias por apoyar la obra de la Iglesia Adventista alrededor del mundo.